En tu territorio, ¿qué estrategia crees que es la mejor para potenciar la inclusión digital de las personas jóvenes? Tenemos cinco opciones, mejorar sus competencias digitales, alianzas multisectoriales, mejorar la infraestructura, fomentar su participación en la toma de decisiones y no tengo ni idea. Mientras vais votando, yo voy a presentarles a la última de las personas que va a intervenir en estas sesiones plenarias. Ella es Alejandra Sáenz, de la Organización Internacional por la Juventud para Iberoamérica, directora de Relaciones Institucionales del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. En los últimos cinco años ha dedicado su proceso profesional a trabajar en el ámbito de la cooperación internacional en la región iberoamericana, especialmente en la Agenda Internacional de Juventud. Ha liderado el proceso de consolidación de alianzas público-privadas para promover el desarrollo de habilidades sociolaborales de las personas jóvenes. Un fortísimo aplauso para Alejandra Sáez. Gracias, Joaquín. Y compartir, Sandra, con las más de 110 personas que han participado con sus respuestas. Dos principalmente, mejorar sus competencias digitales por un lado y fomentar su participación en la toma de decisiones por otro. Jóvenes, competencias, todo tuyo. Gracias. Buenos días para todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y además un desafío. Han sido cuatro grandes ponentes los que nos han acompañado esta mañana y además después de esta sesión vamos al break. Así que tengo un desafío doble en este momento. Habrán visto ustedes que la pregunta hacía dos énfasis fundamentales, dos énfasis que hemos venido conversando a lo largo de esta mañana y que en este momento para cerrar me gustaría invitarlos a que podamos establecer más detalles. Más detalles en relación a cómo favorecemos la inclusión digital de las personas jóvenes. Conociendo sus perfiles y este espacio que nos recoge, creo que en el día a día ustedes tienen una interacción directa con los jóvenes, parte de sus programas tienen a las personas jóvenes como principal beneficiario y en este sentido pues estamos seguros que esta conversación y diálogo nos podrán dar algunos elementos interesantes para destacar. Antes de comenzar a mí además me gustaría hacerles una pregunta muy sencilla y muy rápida, aprovechando que estamos en Extremadura, aprovechando que estamos en España, que hemos conversado de los procesos regionales que se han liderado en el marco europeo y es ¿cuántos de ustedes se sienten parte de la comunidad iberoamericana? ¿Es que se animen a levantar la mano? Bueno, pues gracias. Esto además muestra cómo la historia de Extremadura ha estado vinculada también a una historia de una construcción de una comunidad iberoamericana que recoge y promueve la interacción entre 21 países, 21 países en donde España se sitúa como un país que genera el puente entre América Latina y Europa y es por esto también el interés del organismo internacional de cooperación en juventud institucional a la que represento en este momento de compartir con ustedes en esta sesión. Y para comenzar vamos a ver una imagen que nos muestra una realidad en donde nos encontramos. Es la interacción en el momento presente de cinco generaciones, cinco generaciones que de la mano de lo que han sido las formas de comunicarse han establecido escenarios, aplicaciones y estrategias que ahora son digitales y que especialmente, y es donde me gustaría que centráramos la atención, generan nuevos valores. Nuevos valores de participación política, lo mencionaba Fernando en su presentación de forma muy específica con el caso de Brasil como uno de los tantos que estamos viendo en tiempos presentes. Nuevas participaciones a nivel económico, nuevas participaciones a nivel social y con ello nuevos valores, valores que además trascienden de unas fronteras de espacio y tiempo a los que estábamos acostumbrados en donde por ejemplo las primeras generaciones cuando enviaban una carta postal, muchos de ustedes lo recordarán y las historias propias de nuestras familias estaban, pues tenían que esperar incluso meses para recibir la respuesta a esa carta y ahora incluso nos desesperamos cuando han pasado cinco minutos y no nos contestan al WhatsApp. Esto para darnos un ejemplo muy claro de cómo estamos en un momento de confluencia de confluencia en donde el diálogo y el intercambio intergeneracional es fundamental y donde las personas jóvenes tienen también un rol y un espacio de inclusión. Inclusión porque si vemos algunas cifras muy rápidas, cuando hablamos de procesos de transformación y de cambios vemos que las personas comprendidas entre los 15 y los 35 años, pues tienen unos índices de vulnerabilidad mayor. Hemos estado hablando de cómo las competencias digitales favorecen o pueden favorecer y esperamos que así lo hagan en el correcto desarrollo y acogida de un entorno propicio la inserción laboral. Vimos ahora, Marta nos comentó algunos ejemplos de los que son propiamente los nuevos trabajos y cómo esto va a generar unas participaciones laborales específicas para los jóvenes. Y sabemos que ahora mismo el desempleo juvenil duplica o incluso hasta triplica el desempleo de las personas adultas. Entonces aquí la gran pregunta es cómo vamos a hacer en nuestros territorios desde cada uno de nuestros ámbitos de actuación para que esos jóvenes sean parte de la transformación digital y además sean parte reconociendo sus principales características. Nosotros como organismo internacional de juventud que trabajamos con 21 países en donde España es uno de ellos, nosotros hemos hecho una imagen, una imagen de lo que representan para nosotros los jóvenes, de lo que creemos y en lo que queremos apostar y queremos apostar en el marco de una alianza de muchos sectores que posteriormente les voy a comentar. Y cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de personas que tienen un potencial, una capacidad enorme para influir en escenarios políticos, conversábamos que generan nuevos modelos, de personas que están constantemente interconectadas, por lo tanto hay nueva dinamización de valores y especialmente de personas que tienen una alta capacidad de incidencia y de transformación. Incidencia y transformación que vemos que va de los niveles locales a los nacionales y a los internacionales. Escenarios internacionales como en el que podemos también decir que estamos hoy presentes y que estamos participando cuando sabemos que estamos en Extremadura, que estas conclusiones pertenecen y van a ser trasladadas a un diálogo europeo y donde además podemos incluir otra región que es la región iberoamericana y que tiene más de 160 millones de personas jóvenes a las que representa. Ejemplos de iniciativas jóvenes que vinculan estos componentes, estoy segura que ustedes los pueden identificar en su vida cotidiana. A mí me gustaría destacar dos de ellos. Un ejemplo en México es una iniciativa que se llama Wikipolítica, es un grupo de jóvenes mexicanos que a través de la digitalización ha apostado por redefinir los procesos políticos. Una iniciativa similar la encontramos en Uruguay. Aquí me permito dar ejemplos diferentes para que podamos tener la imagen de lo que es también Iberoamérica y lo que está pasando al otro lado del océano y es la creación de un partido público en Uruguay en escenarios digitales. Y a través de este partido cómo se están generando propuestas y transformaciones de ley. Todo esto hecho por personas jóvenes. Y esto nos sitúa a nosotros como organismo internacional a promover propiamente una agenda a nivel regional. Una agenda que si bien es liderada a nivel institucional por el OIJ, fue creada de forma participativa. Conversábamos al principio en la inauguración de cómo los escenarios y la transformación digital nos hace un llamado a escuchar, a escuchar y a combinar los mundos digitales con los mundos análogos, a escuchar y a comunicar también esas nuevas formas de interacción. Y para nosotros esto sucedió como un proceso institucional hace dos años, cuando nos dimos a la tarea de liderar la construcción de un pacto hidroamericano de juventud, un pacto que pueda guiar una agenda regional y para ello consultamos de forma presencial a más de 20 mil jóvenes quienes tenían una misión muy específica y era poder guiarnos y determinar cuáles eran las principales preocupaciones que estaban generando en sus realidades y muy especialmente cuáles eran esas principales estrategias que entendían que debíamos atender de forma integral. La conclusión no es del todo sorprendente, estoy segura también que ustedes lo pueden compartir conmigo, cuando los jóvenes nos afirmaron que el principal desafío era el desempleo y una de las principales herramientas que ellos identificaban era el desarrollo de esas nuevas competencias que establecieran un diálogo mucho más cercano entre los procesos educativos y las demandas del mercado laboral. Este proceso de diálogo y construcción participativa lo que nos permitía era realmente establecer cómo de cierta forma las instituciones están un paso alejados de las personas, de los jóvenes. Veíamos al inicio que hay nuevos valores y nuevas formas de comunicarse y cómo estábamos a lo mejor un tanto distanciados. Cómo también nos podíamos acercar y eso pasa principalmente por reconocer que los trabajos de inclusión y de favorecer el desarrollo de escenarios que potencien realmente las capacidades de los jóvenes son escenarios multisectoriales, son escenarios que no corresponden única y exclusivamente a los gobiernos nacionales o locales o no corresponden única y exclusivamente a la academia o a la familia, sino que por el contrario su riqueza y la amplitud de las interacciones que se generan se potencian cuando hablamos de una alianza. Y esta es una alianza que hemos estado consolidando en los últimos dos años, una alianza en donde damos un rol protagónico y una invitación muy explícita a los gobiernos locales porque entendemos que las realidades juveniles pasan por esos escenarios directos y cotidianos y porque entendemos principalmente que en el diálogo regional las ciudades y los escenarios inmediatos de los jóvenes, repito, tienen realmente un rol fundamental. Y además establecimos otro instrumento, que es un instrumento que nos habla de los derechos propiamente. Cuando planteamos el tema de la inclusión y también teniendo en cuenta estos marcos internacionales que nos hablan de los objetivos de desarrollo sostenible, de cómo vamos a llegar al 2030, de esto que nos implica a nivel nacional, a nivel local, como ciudadanos, ¿qué quiere decir que cumplamos los ODS realmente? Son 17 objetivos, están todos muy interconectados y a la vez no se establece un objetivo de desarrollo sostenible específico para juventud. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir cuando hablamos de la inclusión digital realmente? Para nosotros como institución es uno de los grandes desafíos poder responder a esta pregunta y aquí retomamos el tema de los derechos. Cuando hablamos de sostenibilidad y vemos estas cifras en donde las personas jóvenes tienen altos índices de vulnerabilidad, pues sabemos que hemos tenido avances importantes y sabemos que nos queda un largo camino por recorrer. Sabemos que invertir en juventud es realmente dar cumplimiento a estos derechos y además estamos seguros que en el marco de estos nuevos procesos de transformación en el que nos encontramos, en el marco de los procesos de la Cuarta Revolución Industrial que comentábamos y en todas estas preguntas de incertidumbre, ¿no? De cómo van a ser los robots, cómo vamos a vivir ahora, cuáles son los nuevos valores y las nuevas formas de comunicarnos, pues garantizar ese diálogo intergeneracional, garantizar un rol fundamental con las personas jóvenes, pues es uno de los elementos y de las premisas en las que estamos trabajando. Y con esto en mente hemos conocido de este congreso, yo recuerdo hace ya varios meses cuando Antonio en un encuentro que tuvimos nos comentaba, pues que ahora a finales de octubre aquí en Extremadura íbamos a estar todos reunidos, reunidos para conversar sobre las habilidades digitales, para conversar sobre la inclusión y conversando con Antonio y teniendo también en cuenta el espíritu de este congreso como un punto de partida para unir las experiencias, para destacar esos conocimientos que a nivel territorial cada uno ha podido ir consolidando a lo largo de los años, experiencias locales, experiencias nacionales, marcos regionales en los que se ha venido avanzando, pues le comentábamos la posibilidad de poder compartir esta iniciativa que se está llevando a cabo en Iberoamérica como uno de los tantos ejemplos a los que ustedes se pueden imaginar y en los que podemos coincidir, muchos de nosotros, en donde hemos establecido una estrategia regional de jóvenes y ciencias de la computación, reconociendo este desafío que tenemos por favorecer los procesos de transición entre la escuela y el trabajo para las personas jóvenes y reconociendo cómo en el marco de la digitalización son los jóvenes quienes pueden generar unas transformaciones con impactos locales y globales. Esta estrategia básicamente tiene dos componentes, un componente político-institucional, ¿por qué? se lo preguntarán ustedes, ¿no? ¿Por qué están divididos los dos componentes cuando uno de ellos se orienta a los gobiernos y el otro de ellos se orienta directamente a trabajar con las personas jóvenes? Principalmente porque es nuestro objetivo poder establecer ese diálogo y aquí comenzábamos la presentación determinando esa interacción entre las diferentes generaciones y los nuevos modelos de comunicación e intercambio. Lo que queremos es que esta estrategia sea uno de ellos en donde generando unos procesos institucionales que pasan por supuesto por las políticas públicas, por los marcos de actuación conjuntos y coordinados para generar impactos, podamos realmente situar como uno de los elementos fundamentales el apostar por las habilidades digitales. En Iberoamérica tenemos, como ustedes se pueden imaginar, en 21 países diferentes realidades. Hay países en donde realmente el tema y la agenda digital y de las habilidades digitales está más desarrollada que en otro. Podemos dar algunos casos como es México, Chile, Colombia, Argentina. Hay algunos países en donde hay un gran interés y sin embargo todavía se requieren pasos adicionales para llegar a un momento de madurez institucional en donde esto pueda ser una agenda apropiada y con fuerza suficiente para avanzar. Entonces lo primero que hicimos fue generar un marco común, un marco de definiciones en donde estos países puedan verse representados y encuentren en este marco realmente una dirección a lo que es propiamente la definición de política. Y en la segunda dimensión de desarrollo de habilidades, lo que quisimos fue poder generar interacciones con personas jóvenes que no se encontraban directamente vinculadas o enganchadas con los procesos digitales, jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, jóvenes en donde además aquí nos encontramos con los desafíos del mundo rural, de comunidades indígenas y afrodescendientes que no necesariamente tienen como en las grandes ciudades pues una interacción constante con lo digital, haciendo también un foco muy especial y aquí destaco lo que nos comentabas Virginia en tu presentación a las mujeres jóvenes, cómo debemos realmente establecer programas, las iniciativas específicas para apoyar la participación de las mujeres jóvenes. No nos vale en un gran programa tener la intención de que participen, sino que todo lo contrario necesitamos realmente generar esas condiciones. Y estos componentes han sido, este es un video, estos componentes han sido los componentes guías que hemos venido trabajando durante dos años y hemos reconocido también aprendiendo de otras experiencias la importancia y estoy segura que ustedes podrán dar testimonio de esto, de vincular en este proceso a la comunidad educativa, a los formadores, docentes y profesores que se encuentran tanto en sistemas de educación formal como lo no formal y desde ahí construir un tejido que nos permita realmente seguir potenciando estas habilidades y que nos permitan en el marco de estas habilidades generar una mayor inclusión y cohesión de las personas jóvenes. Este era un video muy cortito de un caso en Dominicana en donde el Ministerio de Juventud de Dominicana estableció una red de casas de la juventud, que son casas situadas en las poblaciones más lejanas de la isla, en donde hay una baja conectividad al internet y ellos establecen programas de formación con jóvenes llevando también, pues ampliando lo que es propiamente el acceso al internet y su calidad para desarrollar capacidades. Y este caso destacaba una de las jornadas regionales que tuvimos de acercar las habilidades digitales a mujeres jóvenes. Era un grupo de 150 mujeres en donde sus testimonios de forma muy sorprendente que nos confirmaban la teoría y la existencia de un mito, un mito social en donde las mujeres están alejadas de la tecnología. Entonces nos decían, pero voy a aprender yo un poco de lo que es programar y eso a mí qué implicaciones me genera, esto qué valor me va a dar a mí en mi día a día. Esto fue una de las primeras sesiones y una de las últimas sesiones dimos un paso más avanzado y quisimos mostrarles cómo a través del diseño de una página web, ellas como mujeres que estaban empezando iniciativas emprendedoras podían encontrar un valor agregado en sumarse a este mundo digital. Y al final en sus testimonios nos comentaban que habían tenido unos desafíos culturales muy importantes a la hora de participar en estas jornadas, que ellas ni siquiera se creían que les iba a gustar esto de la tecnología y que ahora entendían que gracias a la tecnología podían potenciar lo que era más importante para ellas en ese momento, que era el desarrollo de su emprendimiento. Y uno de los grandes elementos que aprendimos en este proceso es cómo necesitamos destacar y crear esos ejemplos o perfiles, modelo que nos ayuden también a incentivar que otras personas jóvenes que están en otro tipo de realidades puedan verse motivados a seguir y a explorar un proceso propio de la inclusión digital y de ser parte de nuevas comunidades y de nuevos valores. Y para concluir, solo comentarles que estamos cada día más convencidos del proceso de aprendizaje institucional en el que podemos lograr, de esa interacción entre lo territorial, lo local, lo nacional y lo regional, para realmente poder establecer una agenda común que nos permita potenciar ese protagonismo de los jóvenes, potenciar su participación en un proceso de inclusión digital y con ello apoyar que el desarrollo de vida de cada una de estas personas pues pueda ser todavía más provechoso y positivo para todos. espero que puedan ir con una pequeña imagen de Iberoamérica que esta presentación también nos permita establecer e inspirar próximos pasos en un congreso que nos convoca a todos aquí.